Vamos a seguir con nuestro expreso artístico y bueno, vamos con nuestra actividad número cuatro y es que la soprano Stephanie Ortega, conjuntamente con la pianista, la pianista Leña, Lera Horkheimer, tiene un nombre como alemán, Elena Koremier, lanzaron el nuevo disco A Dua Rosa American Sur desde Broadway en una presentación exclusiva para el país. Ahí la ven ustedes y es que la soprano dominicana Stephanie Ortega y la pianista belga, es de belga, Lena Koremier, luego de presentarse en Luxemburgo, en México y en Inglaterra, este nuevo disco del Dua Rosa, pues llegan a República Dominicana para lanzar esta nueva producción, la cual combina música clásica con lo popular. En un ambiente, esto se lanzó en un ambiente que simulaba un aire vintay, como está ahora de moda, es un cabaret vintay con toques de Broadway y París. Este dúo Rosa presentaron en exclusiva para la prensa y representantes de las diferentes embajadas del país y que son amantes de las óperas, algunos de los temas que componen este nuevo disco. El evento que entre luces de la ciudad y melodías de piano, y tanto la voz de Lena como de Stephanie conquistaron a todos los presentes. Así que ahí la ven ustedes, Internacional Montel, esta producción se lanzó el pasado 17 de mayo y desde entonces Ortega y Lena se encuentran en una gira de presentaciones titulada American Soul Tour, la Cuarabarca, Bérgica, Inglaterra, Alemania, Luxemburgo, República Dominicana, Francia y otros países de Europa y Asia. Así que felicidades tanto a nuestra soprano, Stephanie Ortega, como a la pianista Lena que nos visita. Nos vamos a nuestra actividad número 5, la octava edición del Festival de Cine Dominicano. Vamos a estar con ustedes compartiendo esta edición que es lo que nos presentan. Este Festival de Cine Dominicano en Nueva York anunció su octava edición en la cual se va a estar presentando del 23 al 28 de julio de este mes en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Este festival se inaugurará con la exhibición multipremiada de la película Lo que siento por ti del director Raúl Camilo y la noche de la gala, de gala, la apertura tendrá lugar el martes 23 de julio en el majestuoso Unai Palace. Este film que da inicio al festival muestra los relatos basados en hechos de la vida real la cual teje tres historias de familias muy diferentes pero muy diferentes pero que están unidas por un factor común y que es la presencia de los hijos que tienen condiciones especiales. Lo que siento por ti es una historia de amor familiar, humano, sensible, llena de emociones y que están seguros que va a ganar en este festival el corazón de todo el público. La misión del Festival de Cine Dominicano en Nueva York es promover una generación de cineastas dominicanos conjuntamente con los que ya están establecidos y que se esfuerzan en fortalecer la vital relación económica, social, cultural de nuestra República Dominicana en los Estados Unidos. También su objetivo es informar al público de la ciudad de Nueva York sobre el cine dominicano y su relación con la historia, la política y la vida social de nuestro país. Así que ya lo saben, ahí en las boletas para este cine, para este festival de cine están ya aperturadas y oscilan entre 30 dólares hasta 130 dólares y para mayor información usted puede visitar su página web para todos los que viven allá en Estados Unidos Así que ya lo saben y vamos a apoyar este festival, esta octava vención del cine dominicano que se presenta del 23 al 28 de julio en la ciudad de Nueva York con la película Lo que siento por ti, que ahí trabaja nuestro Freddy Ginebra. Nos vamos con nuestra actividad número 6. ¿Tú conoces alguna conejita mala, José? Te la presento, vamos a ver si el director la pone ahí a la conejita mala que está aquí de Venezuela, mírala ahí y llega a Europa para romper los platos, así que ya lo sabe es DJ venezolana, te la presento José con el nombre de conejita mala quien en poco tiempo dice se ha robado el corazón de los dominicanos porque se presenta en las diferentes discotecas del país y está en la lista para conquistar el corazón de los europeos que ha iniciado su gira que se llama Eurotour 2019 en que va a recorrer varios países europeos Esta gira se inicia a partir del 12 de julio ya casi ya, a partir del 12 de julio de la mano del empresario artístico dominicano Junior RD y con la colaboración del DJ Sivir el Grande que van a abarcar varias ciudades de España, Holanda, Italia, Suiza, Bérgica extendiéndose durante dos meses para poder tomar toda, poner toda su gracia y encanto así que le deseamos que se vaya bien así que también la va a acompañar en esta gira DJ Guerrer como también es conocida la experta en los platos además es modelo y bailarina profesional y se está desarrollando en varios proyectos de videos con presentaciones con varios artistas urbanos, criollos y participando en los videos como Vaquerón, Chimbala oiganme usted, Chimbala el alfa el nene la amenaza y mandrata entre otros así que que la conejita mala se va para Europa durante dos meses a darle duro a los platos ahí, a rayar los platos vámonos ahí al crónel Gustavo de Hostos la actividad número 7 vamos a compartir con ustedes esta actividad número 7 dentro del expreso artístico el crónel Gustavo ahí lo ven ustedes de Hostos este sábado va a estar presentando se va a estar presentando el Santo Domingo Jazz Festival en Casa de Teatro con su concierto el crónel le canta a Freddy Gustavo de Hostos se va a presentar este sábado en la Casa de Teatro con su concierto el crónel le canta a Freddy en el marco del Santo Domingo Jazz Festival que se conmemora conmemorando el 40 aniversario que usted sabe que han tenido una serie y todavía siguen celebrando de los 40 aniversarios de este emblemático establecimiento vámonos a un espacio comercial porque retornamos con nuestra rueda de prensa del Latin Music Tour así que no se pierda los detalles para que usted vaya también llamando como reservar su fin de semana del 16 al 18 de agosto con una cartelera artística la mire fabulosa no se lo pierda así que no se pierda